Morena, morena de risa loca Ay, mi morena consentida Ay, nena, tú eres mi vida Mi adorada Ay, con su sonrisa perfumada Con su forma de mirar Serás tu linda morena Caleña, aunque ya te encuentras lejos Ay, por Dios te pido, nena Que no trates de olvidar a tu amado Ay, que por ti está agonizando Porque tú te encuentras lejos Lejos de mi corazón Mundo, por el mundo voy cantando Y a la vez yo voy llorando Sin ningún consuelo voy A la nena Ay, que sin poder un día Seguiendo de mi vida Dejándome en agonía Linda morena Regresa pronto Ven, linda nena Ay, antes que muera La pena me está matando Si no regresas, morena Oye, mira, mamacita Ven, no dejes que me muera Linda morena Regresa pronto Ven, linda nena Ay, antes que muera Yo quisiera, vida mía Cantarle a tus ojos bellos Porque mis vidas son ellos Amor y melancolía Música 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 Linda morena Regresa pronto Ven, linda nena Ay, antes que muera Tus ojos me están matando Tu sonrisa me provoca Dame un beso, mamacita Dame un beso de tu boca Música 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 Música